Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Silent Niko donde vamos a seguir completando el juego de cartas coleccionables de Pokémon con esta pasión de Pokémon XY Temos aquí dos sobres y vamos a ver lo que hay dentro Vamos a ver esa carta del código FANTOM INKEY GESPIN PANZER STARDU KILADIN FUNCION DE CHESTING INKEY pero este otro diferente que tenemos aquí una carta de entrenador estadio el círculo sombrío que es su función tenemos la carta holográfica que es el ERTO y suelo la carta rara carta que no tenía una buena carta una buena carta WIDEL CUIDEL 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 SKID VOLTOR antes no salía ELECTROD ahora VOLTOR WIRLIPER una carta de entrenador objeto la cinta fuerte y esa es su función VOLVER 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 esto es la carta rara de terror no olviden suscribirse para poder ver este vídeo antes que nadie denle me gusta pueden seguirme en twitter y facebook en la caja de descripción está el link y bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima